Sean bienvenidos una vez más a este canal, en esta nueva sección, donde brindaré información sobre cada criatura que aparecerá en Jurassic World Dominion, respetando el orden cronológico que han tenido en la historia de la Tierra y también revisar la historia que han tenido dentro de la franquicia jurásica. Dominion será la primera película de la saga en incluir animales fuera de la era mesozoica en la gran pantalla, siendo el primero confirmado Listrosaurus, a través de una foto que compartió Colin Trevorrow en octubre de 2020. Pero esta no será la única criatura de la era paleozoica en acompañarla. Dimitrodon es de los animales extintos más conocidos de la cultura popular del orden Pelicosauria. Y a pesar de que alguno lo confunde con un reptil, o peor aún, con un dinosaurio, lo cierto es que dista mucho de ser uno. De hecho, tiene más parentesco con los mamíferos que con los dinosaurios. Por ejemplo, como los humanos, Dimitrodon fue un sinápsido. Esto quiere decir que en su cráneo presenta un orificio a ambos lados por detrás de las órbitas oculares, mientras que los dinosaurios presentan dos orificios por detrás de las órbitas oculares. Y como su nombre indica, Dimitrodon significa dos tipos de dientes, como otra diferencia con los dinosaurios, que tenían un solo tipo de dientes. Vivió en lo que hoy es Norteamérica y Europa a principios del periodo Pérmico, y su desaparición coincide con el auge de los Terápsidos, orden entre los que se encuentran Inostransevia y Listrosaurus, del que ya tuvimos un acercamiento desde el set de Dominion. De este género se describieron tres especies, siendo el más conocido Dimitrodon grandis, estudiado por Romney Price en 1940. Fue de los desplegadores más grandes de su tiempo, con una longitud que promediaba entre los 60 centímetros como Dimitrodon teutonis y 4 metros como Dimitrodon angelensis. Su característica más notable es la vela que sobresalía de su lomo, que se extendían de las apófisis espinosas de las vértebras hasta casi los ápices de estas. En cuanto a su función, se varajan varias hipótesis, como camuflaje, como medio para impulsarse en el agua, esta última descartada ya que era un animal obligadamente terrestre. Otra función descartada fue la termoregulación. Las hipótesis que más recientemente se plantean son la dimensión masexual y la selección sexual. En la franquita Jurassic Park Antes de hacer su debut cinematográfico, Dimitrodon ya ha aparecido en otros productos de la franquicia, tales como cómics y videojuegos. Apareció por primera vez dentro de la primer serie de juguetes de Jurassic Park, que viene acompañado de una tarjeta donde se ve a Alan Grant y a Lex Murphy sosteniendo al animal, mientras Ellie le aplica la inyección. Le siguió Jurassic Park Dinosaur como un repintado del anterior, todos bajo la firma de Kenner, hasta que ésta cerrase en 2000. En 2004, una versión colorcía del Dimitrodon formó parte de la serie Jurassic Park Dinosaur 2, ahora bajo el sello de Hasbro, a la vez de que aparecía en varios videojuegos de distintas plataformas, como Nintendo, PlayStation 1, KB and Buzz, y más recientemente en dispositivos móviles como Jurassic Park Dinosaur 2, y Jurassic Park Dinosaur 2. En 2010 apareció en el número 2 del cómic Jurassic Park Dinosaur 2, teniendo poca relevancia, y se lo representa como un libro como un noveno, mientras esperaba ser parte del resucitado parque Jurassic Park. y en su cómic se cuela, apareciendo solo en una portada alternativa, ya que Dimitrodon no aparece en la historia. A pesar de su retraso en la percera en la película de la saga, Dimitrodon fue contemplada para la percera desde Jurassic World, como se puede ver en este Story World original, donde formaba parte de una atracción durante un paseo en monoriel. En 2018, con el estreno de Fallen Kingdom, pudimos tener un acercamiento de este animal en la pantalla, figurando como una escultura dentro de la sala de exhibición privada de la mansión Lockwood. Como dato interesante, según palabras de Juan Antonio Bayona, las esculturas son disecaciones de los propios animales, por lo que es probable que Ingen haya podido clonar alguna vez Dimitrodones. Como parte del marketing de la película, se derivó un set de Lego llamado Indoraptor Rampage, donde Dimitrodon formaba parte del set como una calcomanía, además de que con esta película vinieron más versiones en juguete de este fenodontivo, pero ahora bajo la marca Mateo. Finalmente, Dimitrodon hará acto de aparición de manera viva en Jurassic World Dominion. Aunque no se ha dado a conocer fotos del animatrónico o artes conceptuales, sí hay filtraciones, como la del juego de mesa de la marca Genetic Sand, donde se ve un Dimitrodon de color amarronado con la vela naranjada. Muy parecida a la escultura vista en la mansión Lockwood, por lo que creo que sería un activo de Ingen rescatada por Biosim. Y como el mismo juego muestra las secuencias y otras criaturas vistas en el tráiler, se da por hecho que Dimitrodon tendrá su participación en la película. No se sabe cómo ni cuándo, pero seguramente, dada su condición de carnívoro, representará un inconveniente para los protagonistas. Y este ha sido el video de hoy. Comenta debajo qué te parece la inclusión de esta nueva criatura no dinosaurio en la saga Jurassic. Y si este video contuvo información de valor para vos, recordá regalarme un like y suscribirte, ya que así me ayudas a que este canal siga creciendo. Además de que estoy teniendo bastante contenido con todo lo referido a la saga.